El Día Internacional del Trabajador Hoy los trabajadores universitarios, los trabajadores de la salud, los trabajadores maestros, los compañeros de bimbo, el sector privado y público, venimos a una marcha que tiene el carácter de ser autonómica y de los trabajadores, esta es una marcha que no ha sido financiada por nadie, no tiene partido, que no hay elemento de gobierno, nosotros marchamos en función de los derechos de los trabajadores públicos. Juntos fundamentales que estamos discutiendo hoy es el primero. Primero, la libertad de todos los trabajadores que están presos por defender los derechos de la clase injustamente encarcelados por orden del gobierno y que a los cuales el gobierno, bueno, pretende imputarlos con penas como la que le estaban aplicando a Udi Giró, que lo condenaron a tres años por incitación al odio. Imagínense ustedes, nadie más incitador al odio que el gobierno y en estos momentos, bueno, está aquí acompañándonos. La libertad de todos los trabajadores presos, el concepto del salario digno, el salario tiene que alcanzar para cubrir la canasta básica de los trabajadores. El tema, por ejemplo, de la eliminación del tabulador maula ese que están aplicando ahorita, en el cual le están robando hasta el 70% del salario real a los trabajadores. Y ante esa situación, el tema de las jubilaciones, el tema de los jubilados es un tema fundamental y sensible que llora ante los ojos de Dios, oíganlo bien. ¿Cómo es posible que un trabajador jubilado en estos momentos tenga que con ese precario sueldo que tiene cubrir no solamente las necesidades de él, sino que por ser trabajador de la tercera edad, sus demandas son superiores desde el punto de vista de los medicinas, alimentos, médicos, etcétera? Y ante esa situación, el pago de las prestaciones sociales. Maduro dijo, bueno, que los salarios van a prelar hasta los trabajadores de los últimos cinco años y los que están jubilados del 2012. ¿Cómo le van a pagar? O es que le van a robar las prestaciones. Por eso estamos aquí, en esta movilización que arranca desde la iglesia de la Coromoto, en el sector La Fuente, aquí del Paraíso, y vamos a llegar hasta la maternidad Concepción Palacio, en donde haremos un alto y un mitin en torno a firmar unos documentos para exigirle al Ejecutivo Nacional que cumpla con los trabajadores y el artículo 91 de la ley. Nosotros no estamos aquí armando bochiche porque nosotros estamos defendiendo la Constitución, en este caso es el gobierno quien la está violentando. Eduardo, ¿actualmente cuánto cobra un aproximado, un trabajador de la Universidad Central de Venezuela? La canasta básica está en el orden de los 40 a 80 dólares mensual. El profesor está un poquito más, pero la canasta básica, lo que hay que decirle, es la que está rondando, ya pasando los mil dólares. La canasta alimentaria, que es puro alimento, está sobrepasando los 600 dólares. Entonces dime tú qué hace un trabajador con 50 o 60 dólares al mes. Sencillamente sobrevivir y tiene que ir a la calle a buscar el resto de la comida porque con eso no come. Estas fueron parte de las declaraciones de Eduardo Sánchez, representante de Sinatra, quien señalaba que la principal exigencia en este día es la liberación de los trabajadores detenidos por parte de la administración de Nicolás Maduro, quienes han defendido durante los últimos años los derechos laborales. También señalaba que un trabajador de la Universidad Central de Venezuela actualmente cobra entre 40 y 60 dólares, mientras que la canasta básica se ubica en cerca de 600 dólares. Esta es la información que manejamos hasta este momento desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.